Los proyectos de convivencia y fomento de participación en los centros educativos son premiados. En la provincia de Guadalajara, 10 centros han sido reconocidos por el Gobierno regional en esta materia. Los colegios e institutos repartidos por toda nuestra provincia son el Instituto Carmen Burgos de Seguí, de Alovera, los colegios La Paz y Virgen de la Soledad, de Azuqueca de Henares, el Instituto Don Juan Manuel de Cifuentes, el Colegio Clara Sánchez de Galápagos, el Instituto Martín Vázquez de Arce, de Sigüenza y de Guadalajara Capital, los colegios Isidro Almazán y La Alcarria, el Instituto Aguas Vivas y el Centro de Educación Especial Virgen del Amparo. Todos ellos recibirán la cantidad de 1.000 euros para continuar desarrollando proyectos e iniciativas que mejoren la convivencia de sus alumnos, un asunto que tiene notables efectos en la formación de los valores de los estudiantes a la vez que mejora su rendimiento escolar. Además, para seguir poniendo el trabajo por la convivencia y la participación de los alumnos, desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se va a promover la participación de los centros seleccionados en jornadas y eventos dirigidos a la difusión de buenas prácticas y actuaciones educativas.